Lote número 10, son dos vacas paridas con una cría hembra y una cría macho. El peso total es de 850 kilos. El peso promedio para cada una de ellas es de 425 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. Y la base es de 5500 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 26 de la mañana. Lote número 10. Lote número 10.